Afectuoso cordial y positivo saludo futbolero a mis patrocinadores, amigos y seguidores del canal YouTube, Luis Enrique en Tercera TV. La frase exhortación con motivación para Colombia como nación. Una mano lava la otra, las dos lava la cara. La hablemos todos juntos la cara de nuestra bella y querida Colombia. Servicios profesionales audiovisuales a cargo de la empresa Crismila Production. Bajo la dirección de sus jóvenes empresarios, Santiago Cristancho y María Camilo Osorio. La frase eco para Colombia. En un pronto emprendimiento social para el fútbol colombiano, el reverdecer de la tercera no es una simple quimera. La herramienta eficaz para complementar los acuerdos de paz, no se diga más. Nos acompañan en esta causa y nos seguirán acompañando. Codelca recibe energía con seguridad. Vina de WebServi, la solución a tu alcance. Acabas polarizados, servicios garantizados y especializados. Y de Luis Enrique Villamil, somos distribuidores de elementos de cocina en acero inoficiable. Venta, mantenimiento y repuestos. El acero también puede tener sus golpes, sus rayaduras, pero acepta un mantenimiento. Vean ustedes un antes y un después. Además, dependiendo la humedad del alimento, usted va a cocinar sin agua, sin grasa y sin sal. Experiencia de 39 años. Se los recomiendo. Contáctenos al 319-437-4838. Recuerde que su salud entra por la boca. Contáctenos en el 319-437-4838. Su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Con mi frase inclaudicable, retrocediendo vida. Desde el oriente al occidente, norte al sur, fútbol colombiano, tercera división, anhelo singular, objetivo plural en toda Colombia. Deporte del TIC, del balón, de convicción con proyección para la nación, sin matización, a la reactivación y oficialización de la legítima tercera división. Hoy nos hallamos ubicados en el rancho alegre del fútbol, acá en el corregimiento de Robles, exactamente que pertenece al municipio de Jamundí. Y otra de las fechas más que nos va a traer emociones a granel entre el conjunto de Villapaz que hace la calidad de local, frente al equipo visitante USB Candelaria Fútbol Club. Un equipo que ha batallado, está dirigido y pues ha batallado y ha raspado planeta como es Hildo y Pardo. Villapaz como siempre, con la gente como es Didimo Aponzá, Bernardo Mosquera, etc. El mismo Benildo, Benildo Moreno como presidente de este importante equipo que ya es un hecho, se ha clasificado a la fase final. Y ya queda el solo partido pendiente del próximo juego en calidad de local, acá en este mismo escenario, vendrá el equipo de Álamos. Un equipo que tiene características y rebetes grandes de equipo, elengo que va a dar mucho que hablar entre los finalistas, porque ya van a quedar cuatro por cada grupo. Cuatro del A, cuatro del B y cuatro del C para dividirlos en doce y ya vendrán más eliminatorias y vendrán estas emociones del fútbol en la categoría primera C. Seguiremos informando. Y aquí las conformaciones de los conjuntos en contienda. USB, Unión Social y Deportiva de Calderaria, le damos la apelación al visitante. Juega en el arco. Kevin Moreno, línea defensiva, encargada de frenar las ofensivas de los rivales. Y está a cargo de Kevin, perdón, de Jason Gómez con el número ocho. Sola central está con Juan Rodríguez con el tres y Sebastián Ramos con el cuatro, marca de izquierda Wilmer Hurtado. En la zona de centrocampistas, con la misión de aprovisionar balones de gol a sus compañeros de equipo, como son Néstor Guevara con el seis, Germán Peña con el número siete, Luis Viveros con el trece y Andrés Montaño con el número dieciséis. Y en la línea de ataque, su labor de culminar balones de gol a cargo de Marlon Jiménez con el veinte, Junior Freiter con el número diecinueve. La gente que está en la suplencia. Brainer Perea con marquero, José Arisa con el número cinco, Juan Milneros con el dos, Luis Sinistarra con el diez, Brian Viveros con el nueve, Diego Ordoñez con el número once, director técnico Irwin Pardo, asesor técnico Johansson Candelo. Por su parte, la conformación del equipo de casa, el equipo de home, juega exactamente Daniel Sánchez en la puerta. La zona defensiva, su labor, desbaratar jugadas de ataque del elenco rival a cargo de Juan Silva, marcado con el dos por la derecha, saguero centrales Carlos Peña con el tres y Juan Fernando Rodríguez con el número seis. Marca a la zona izquierda, Ángelo Calabarí con el número siete. Exactamente en la zona de medio campo, la gente que está creando situaciones de gol para sus compañeros de equipo. Andrew Polo con el número catorce, Daniel Bermúdez con el número siete y Damien Soto con el número dieciocho. Y en la zona ofensiva, la encargada de cristalizar los goles de su equipo, Marlon Peña con el número once, Gerson Peña con el número nueve y Juan Diego Calabarí con el número quince. La suplencia a cargo de Diego Zamora con el número ocho, Joan Comba con el número cuatro, Alexander Lucuní está como arquero suplente, Jordi Peña con el número diez, Sebastián Mezú con el cinco, Álvaro Chacón con el dieciséis y Andrés Felipe Balanta con el número trece. Director técnico, Abelardo Bosquera, asesor técnico, Didimo Aponza. Seguiremos informando. Jueces del Trabajo. compromiso, que con sus tres pares de ojos, cada uno con un par, ¿no? Pero quiero decir seis ojos, metidos allí al campo de juego para impartir justicia. El central, Jefferson Díaz, el líder número uno por el costado oriental, se trata de Carlos Benavides y el número dos sobre la parte occidental, Luis Carlos Castellanos, todos pertenecientes a Baf. Bueno, nos vemos para el juego. Villapaz de local o de home, de casa, frente a su opositor de turno, el USB de Calderaria. Se acaba de iniciar el compromiso, Villapaz va de el costado sur, perdón, del norte al sur. ¿Estoy bien? Oriente a la derecha, occidental, es fuerte. Sí. De norte a sur ataca el equipo de Villapaz y lo contrario, obviamente, lo hace el equipo de Calderaria, otro de los municipios futboleros. Podríamos llamar esto el día de mañana que el sustito piensa y sueña y sueña. Ojo, ojo. Se va a decir un poquitico inquieto el delantero del equipo de Freiter, el equipo de Calderaria, un torneo intermunicipal. Aquí están enfrentando los municipios de Calderaria y de Jamundí, representado en este caso con el corregimiento de Villapaz, jugando en el corregimiento de Robles. Juega la pelota Soto, tira sobre el sector central. Ahora va a recibir de esa pelota exactamente. Se trata ahí de Germán Perea, del conjunto de USB de Calderaria, que ya se disgregó este equipo, pues tenía una nómina el año pasado, pero ya se abrieron cada uno por su camino y van haciendo su total de aparte. Juega la pelota desde larga distancia, golpea esa esférica. Ahí se trataba exactamente el número 16 en planilla. Tengo Andrés Montaño, pelota que va sin dirección y va a recuperar el balón para mediante gol al kit. Saque de portería frente a los cáñanos defendidos por Daniel Sánchez. Hoy no está Golú, que había salido de viaje no sé de dónde. De pronto puede estar contactando equipos, ¿no? Puede ser. Pero se le da la ocasión de oportunidad. Aquí está importante el marco. Hola. Rechazó Peña. Se ve en Casas Prieta. Entró con todo el equipo de Calderaria. Hizo un centro allí. Parece ser que se ganó, no. Pensé que había sido canjeado por tiro de esquina. Y está apretando Calderaria y está como que hasta ahora empezándose a reactivar, cómo acomodar el equipo de Villapaz. Hacia rato no veíamos a Gerson Ramos, que estaba jugando con el número 9 en la casaca del conjunto de Villapaz. Cero por cero el partido. Yo no puse nada, hombre. Digamos que me había atrasado por ahí un minuto, ¿no? Bueno, esto cuadrando de todo. Toca hacer la producción, toca hacer de todo aquí un poquito. Informa el canal YouTube, Luis Enrique en Tercera TV, desde las instalaciones deportivas del Corregimiento Robles. Vamos a distinguir este capitán. Exactamente el capitán Néstor Guevara, marcado con el número 6 en su cabeza. Números bien distinguidos, bien, bien en forma. Va la pelota ahora para Peña. Bien, se fue, se fue, se fue, se fue. Dejó esa esférica. Ahora era Ramos. Ramos con la esférica, con la zurda. No, se la adivinaron, mi hijo, se la adivinaron. Intentó, le engañifa a lo micro fútbol y lo despejó, lo despojó, lo despejó, exactamente tratado. Se saca en la zona de saga, se juega en terreno medio del equipo de visitante. Busca la esférica ahí, Silva y esférica que traspasa enteramente la demarcatoria a la parte occidental. Cero por ser el partido. El equipo de Villapaz está más que clasificado. Le queda este juego y el siguiente que sería enfrentar al equipo de Árabos Norte que tiene dos compromisos importantes. El próxima semana, madrugados allí, uno en la troja y otro tiene que ir hoy, hoy, hoy está desplazándose o está allí desplazado al municipio de la Unión donde del pasado juego el equipo de Villapaz en calidad de visitante a domicilio derrotó dos tantos a cero a la Real La Cumbre. Saca a los sagrados central, Daniel Sánchez. Lota por arriba, golpe de cabeza de Soto. Busca en la esférica y el atacante del equipo de Calderaria. Intentaba Guevara y el balón va llegando, rechazado por parte de Juan Fernando Rodríguez y la esférica se fue del campo de juego. Tromuín lateral ofensivo para el equipo que no está inculpado de la salida de ese balón. Informe al canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV desde las instalaciones del campo exactamente del corregimiento de Robles. A la expectativa de lo que pueda suceder este próximo 29 de octubre. Esperamos la inscripción a ver quiénes entran en la contienda electoral. Bueno y está Calderaria ahí como un poquitico, como, 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 como inquietando la zona de Saga del conjunto de Villapaz que aún no se repone. Se está jugando en terreno defendido por el conjunto de Villapaz. Saca Ángelo Calabarín despide de largo servicio tras el balón el número 7. De que se Férica rápidamente ahí se trata de Montaño. A ver, y otro rechazo por parte de Rodríguez y de larga distancia golpee ese balón. Exactamente el Gómez y balón traspasa. No, quedó ahí en terreno defendido por el equipo de Villapaz. Nos vamos acomodando, nos vamos acomodando. Juegará la pelota del capitán Néstor Guevara de Calderaria hacia arriba. Está dominando terreno y bola hasta el momento del equipo de Calderaria. Ahí viene ese centro perfecto. Balón que va a traspasar la última raya. A ver qué determina el línea. No. El línea de la parte oriental está indicando que es lanzamiento de 5'50. 0 por 0 el partido. Yo diría que perdí como unos... Sí, digamos. Vamos en 4'20 la etapa inicial. Esto apenas está despercudiendo. Esto apenas está asomando. Los primeros asomos del fútbol acá en la categoría primera C tercera división de la Liga Departamental del Valle. Única liga que le pone la trascendencia e importancia a estas categorías, hombre. Juega la pelota Silva. Se aproxima al lindero central. La otra pasa. Pasa en rastrón. Recibe esa pelota ahí Marlon. Y deja esa esférica, pero a sin propietario. Nuevo lanzamiento de mano a favor del conjunto de Villapaz que tiene 0. 0 por el conjunto de Candelaria Fútbol Club. USD. Unión Social y Deportiva. Saca arriba. Fuerte por parte de Ramírez. Oye, ahí se le fue. Y se le fue. Contragolpe. Promete, se promete esa jugada. El zurdo a la derecha. Con la izquierda. Y marca un buen centro montaño. Y aquí está el huraco. Está el túnel. Está la ocasión propicia. Tuvo una autopista al frente. Falló en defensa del conjunto de Villapaz. Silva. Y por poco, por poco. Silva viendo en calzas prietas el conjunto de Villapaz, hombre. Pues sí, sé que están ya clasificados. Pero no deben estar relajados, sí. De sencillo. Saca la pelota Peña. El saludo central. Va arriba. Va usando esa pelota Marlon. Que es específica ahora para Ramos de larga distancia. Y buen blocaje de balón por parte de Kevin Moreno del conjunto de Candelaria. Dices mía. Y controla la situación. Hasta el momento son visos de lado y lado. Pero veo mejor a Candelaria. Que de seguir así, pues, va a ser un rival de cuidado. No tienen mucho que perder, pero sí mucho que ganar esta gente de Candelaria. Estaba entre los clasificados, pero fue perdiendo puntos importantes de local. Va con la pelota del grupo de Candelaria. Vuelve a insistir. Esa era. El apellido completo de la jugada Peña. Le impide el paso. Lo bloquea oportunamente. Saca un costado. Busca la pelota Soto. Soto con la Férica. La engañifa. Por parte de Montaño. A ver qué pasa. Informa el canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Desde las instalaciones del corregimiento de Robles. Categoría. Primera C. Copa Telepacífico. Hoy a Villapaz no lo veo. O sí lo estoy viendo, obviamente. Porque podría perder por W. Quiero decir, no está en su fulgor. No se ha concentrado. Como que falta el Jordi. Ese golú. Recibe la pelota Soto. Juan David. Errática sesión de balón. Y se queda con esa pelota exactamente. Montaño. 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 De larga distancia. Centró. Y la zona escéptica de ataque por parte de Candelaria. Y se perdió linda y excepcional ocasión. Ojo, porque el primer anotación. Esa letra G.O.L. Puede ser cantada a favor del conjunto de Candelaria. Que está mostrando más parte incisiva. Más propiedad de ataque. Y todavía no se muestra. No sale todavía de su perplejidad. O sea, la pelota va quedando exactamente. El 7. Abrió la cancha por el sector central. Pelea, ¿no? Con grosso objetivo. Rechaza a Peña. Vuelve otra vez. Vuelve con la pelota. Se internó. Se internó. Se internó. Y el esférico quedó en propiedad de Daniel Sánchez. Hola, Estev y Villapaz. ¿Qué le pasa, mijo? Totalmente desubicado. Gerson Peña con el número 9. La acarició con el tolax. La bajó a tierra. Buscó esa pelota. Soto. Vuelve por la esférica. Exactamente el capitán. A Alexander Néstor Guevara. Ahora el contragolpe no se hizo esperar. Por parte del conjunto de Villapaz. Vamos a ver qué intenta centrar. A ver. Centra la pelota ahora para Daniel. Él no. Y se quedó esférica en poder del golero Kevin Moreno. Ahí hay algo como medio interesante de Villapaz. Pero esa mitad del terreno de juego se está viendo vacía. Que es el que más de la mitad del terreno de juego, como en el ajedrez, en el tablero, en la mitad, es el que domina y puede cobrar cristalizadas jugadas importantes. En este caso, en el fútbol, sería cristalizar en goles. Toma la pelota Soto. Vuelve el contacto de Férica ahora. Ese 16 me está gustando, hermano. Está interviniendo continuamente. Exactamente Montaño. Queda con la pelota exactamente ahí. Se trata de Gerson Ramos. Ubicó de Férica ahora la pelota para Calabarí. El barca punta. Atrasó de Férica. La pelota ahora va llegando para... Exactamente Soto. Esférica en diagonal por la vía aérea. Centra. No. Muere el avance del conjunto de Villapaz. Ya bajando un poquito el sol. Va bajando el sol y entonces nos vamos acomodando de otra manera. Informa el canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Una posición aquí y había posición fuera de Bogotá. Sí, la mandó, pero no. Aquí de reojito logramos ver la bandera oportuna que la estaba levantando Luis Carlos Castellanos del costado occidental e invalidaba la acción que se trabajó un gol, pero no. Ya había sentenciado la jugada el central asesorado con Castellanos. ¿En qué termina esto? Va con esa pelota atrás del balón rápidamente. El número 19, Freiter. Es Johnny Freiter. Morocho. Todos estos morochos juegan bien al fútbol, hombre. Tanto morocho que juegan bien al fútbol. Y nos estamos creyendo... Nos fue bien ayer, ¿no? Con Alemania, 2 a 0. Pero no sé si Cuadrado y Jerry Mina, que están arriba del tercer piso y medio, estén para el Mundial, ¿no? Ya tendrían como 38, 39 años, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Veremos a ver qué pasa. Recibe la pelota exactamente Silva. Silva cede balón, la rastrón. Recibe Gerson Ramos, el ejerantero, aún en terreno propio. Vuelve por la pelota. Exactamente Bermúdez, el Dariel. Y la esférica se extravía sobre la banda del costado del aparte occidental. Vamos a probar a ver cómo va con esto. Daniel Bermúdez disputa la pelota ahora con el capitán, exactamente, Néstor Guevara. Y vuelve a la carga del equipo de Calderaria. Lo veo más ordenadito, pues. Recibe esa pelota, el 16, Andrés Montaño. Con derecha, tira así arriba sobre el sector central. Resta con golpe de cabeza a Peña. Se queda Polo con la esférica, abre sobre la parte del ataque, aún de la línea de campo, que está defendiendo el equipo de Villapaz. Ahora sí, son las rayas que vive el rectángulo, dos mitades. Bermúdez con la esférica, dejó pelota para Gerson Peña. Atrasó pelota para Silva, combina pelota para Soto. Primero, pierde, que balas quedó con la esférica del conjunto de, exactamente, del Calderaria Fútbol Club. Información del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Yo añoro que algún día, pues, esto se tradujera en que hubiese el campeonato municipal, ¿no? Aquí, en este caso, son municipios que están enfrentando Jamundí con su corregimiento de Villapaz, que juega aquí en Robles. Y el otro que viene de Candelaria. Me gustó, cuando le tengan con el borde externo, ese cuatro, Sebastián Ramos. Esos bordes externos, como los maneja bien la gente de Holanda. Esos sí saben, esos muñecos saben cómo es la vuelta. Haber visto ese Johan Cruyff, todo un manejador de pelota. Bueno, queda con la... ¡Uy! Ya se está despercundiendo un poquitico el equipo. De Villapaz. Informa el canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Vuelve el Férico Andrés Montaño. Rechazó oportunamente Peña. Enganchó esa Férica, pero pegó al adversario Montaño. Y el lanzamiento de manos le pertenece al conjunto de Villapaz. Cierra a cero el juego. Observa mi cronómetro. Trece minutos treinta segundos de la etapa inicial. No se dan con el pizarrón por la cabeza. Juego por la Copa Telepacífico. Ya el clasificado Villapaz. A la sorpresa, Candelaria. Que tienen que ir por los tres puntos. Escuché en ambas escuadras en los calentamientos. Sí, en esto hay sudor de camiseta, voluntad y todo. Pero que se llegue a algo importante, hombre. No puede quedar esto ahí. Ahí y ahí y ahí. Y los problemas de orden social. Latiendo y patentizándose en todos los puntos geográficos de Colombia. Los podemos contrarrestar con nuestro fútbol acá en la categoría tercera división. ¿Cuánto dinero no se movería, hombre? Sería magnífico. La tarde está arratonada, está grisácea. Fresca. No dejan los jengenes de atacar. Ya nos dieron la primera manito allá, estando tomando la alineación en el costado oriental. Comieron un poquito de mano izquierda. Uno me va a decir, esta cantidad de calor y se queda uno quieto. Lo que está sucediendo en el planeta. Que sigan jorobando la paciencia los señores de la guerra. Calientan esto y de ese plomo. Y plomo aventado por arriba, por abajo, por los océanos, por todo lado. Y después vienen los movimientos de la tierra, los fenómenos de la misma. Y después no. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le pedimos ayuda? A la conciencia de cada cual. Peña con la pelota. Retrocesférica para Carabalí. Dentro de su propio reducto, con pierna derecha. Tiro largo, largo ese servicio. Bien, bien. Muy largo. Por cierto, y esférica escaposo de la banda de la parte oriental. Saque de manos perteneciente al conjunto de Candelaria Fútbol Club. USB. Unión Social y Deportiva. Este Candelaria está interesante. Me gusta ese 16. Andrés Montaño. El 6. Está Néstor Guevara. Ese 19 Freiter, Junior Freiter 19, también está interesante. Pero como el equipo no es de individuales, es de colectivo, que es lo que mostró en un comienzo Candelaria, pero empezó a bajar y ya se está apropiando del terreno el conjunto de Villapaz. Bueno. Vuelve por la pelota. Exactamente. Perea. Ya. Era Montaño, 16. Abrió, pero nadie estaba sobre el sector central. Y errática sesión de balón que muere en la defensa del conjunto de Villapaz. Perea. Quería decir a Carabalí. El capitán. Guevara. Montaño, Montaño. Se muestra bien. Juega. Exactamente ahora la pelota. Para. Exactamente. Ahí va con la pelota. El 19 que había dicho yo. ¿Cómo lo suelta? No, 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 no. Vuelve otra vez y baja. Y esto es una vez el tipo cordillera. Arriba el fútbol de Villapaz. Y otra vez a la planicia. Y arriba y abajo. Y arriba y abajo. Le están creando problemas. Ese 19 Freiter. Junior Freiter. Andrés Montaño, el 16. Y Néstor Guevara, 6. Son los que hacen la diferencia ahí en el conjunto de Calderaria. Está interesante este equipo. Muy interesante. De ahí que estaba clasificado. No me han mandado la tabla de posiciones que uno solicita. Pero a veces hay mucho trabajo en la liga. Ojalá los pongan al día para poder tener a la gente informada de este torneo tan importante. El primero a nivel nacional. Y no he escuchado nada de ese torneo de la de fútbol. La categoría libre, ¿no? Y que figura ante la FIFA que tiene en C. Pero ahí no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero aquí sí puede pasar en ese ataque de Calderaria. Mete servicio. La bola al marco. ¡Qué esplendoso de la jugada! ¡Qué esplendoso! ¡Gol, gol, gol, gol de Calderaria! ¡Gol de Calderaria! ¡Gol de Calderaria! Tenía que traducirse en una... ¡Qué belleza! ¡Qué excepcional! Magistral jugada. Y un esplendoso. Un pase excepcional desde la derecha. ¿Y quién la cristaliza? Vamos a distinguir el número. exactamente al que estaba refiriendo yo ni el frente y tipo de fútbol de fútbol sala claro que esto es normal en villapaz tienen que hacer como en la corrida no en los callejones se ponen la divisa puñando el toro y cuando se siente apoyado ya empieza a reaccionar en villapaz que no se le vaya a convertir en problema y estaba anunciándolo se le estaba anunciando se le dijo se lo advirtió no hicieron caso y tome y volvió ahora se crece se crece el equipo de caldo daria que están sacando los tres puntos de este equipo ese 7 también se muestra interesante germán perea juega la pelota a jerson ramos bajó a su sola defensa conmira pelotas para silva deja pelotas para ramos deposita las botas para peca de exactamente de soto regresa esférica para ayer verduras se interpone el camino exactamente el número 6 guevara retrasó esférica ahora y quedó ese valor en manos de que kevin moreno juega rastrón de servicios exactamente para rodríguez tira hacia arriba claro con ese gol ya que no se vayan a echar para atrás que busquen lo que es ser los goles para aumentar cifras y poner esto interesante y buen bloqueje de balón por parte de kevin moreno ante la arrepentida del equipo de villapaz ya sabemos que si en los últimos partidos ha sucedido eso el boca le abrió marcador en los dos en los dos juegos el orso marzo también lo apoyó y el otro más hombre ya ha sucedido ya ha salido ganancioso pero entonces ese relax relax y relax cabecea montaño sale de su zona de 16 50 bien sánchez y despeja los a ellos entra al pelota por la vía del altiplano golpe de cabeza por parte del saquero central exactamente que a sebastián ramos y queda la mano del grado kevin moreno informa al canal youtube enrique en tercera tv desde las instalaciones del corregimiento de robles una fecha más de este torneo tan excepcional como es la copa tele pacífico que algún día tiene que ser efectivo imposible o no hay mal que duras el año ni cuerpo que lo resista ni médico ni sepultorero que lo asista se decía mi viejita no puede ser que estos manes para llevar a ir desde el aparato desde la tumba van a progresar no señor hola pero está bien me lo he hecho vale la pena con estos muchachos resaltarnos se está defendiendo ahí en villapaz está dejando correr los minutos un saludo cordial allí para la profe dilsa como elevar a profe dilsa que es la inevitable acompañante constantemente de su equipo el villapaz la gente villapaz de quinamayo y robles vienen aquí exactamente a ver y poco a poco promediando que unas 50 personas y hoy laborable pues claro que el fútbol se saca tiempo para para ver esto este espectáculo tan lindo y tan maravilloso para ver ese objeto redondo y mudo denominado balón dando tristeza y alegrías a uno u otro conjunto pero la que queda suelta bien rechaza rodríguez por parte de candelaria pero estaba pero también y yo veo más cerca un segundo gol de candelaria que el empate del mismo villapaz vamos a ver ahora me equivoqué toma la pelota silva desplaza esférica por la vida altiplano largo rechazó mal rechazó mal el arquero kevin moreno es que ha ido rechazada con la cabeza papi era era más fácil a un costado la rechazó a lo aéreo y frontal y ahí va creando problemas se recibe esa pelota montaño montaño con el número 16 se aproxima a la zona penal ingresa la misma ahí última raya va a levantar centro lo hace quien más barco jajaja este villapaz está haciendo la vista del ingeniero de arquitecto y nosotros están sabiendo manejar ese balón se puede aumentar las cifras va con la pelota exactamente en esto llevará y esférica que queda allá sobre la banda del costado oriental el central del compromiso está indicando que el balón había sido es había salido del campo de juego yo tenía por aquí la gente si el central de jefferson días las líneas en costado oriental carlos bernúdez y por occidental luis carlos castellanos todos de abajo yo decía ahora con nuestro de las elecciones claro en este momento está la política hirviendo uno ya a mí me encanta la política pero no lo entiendo sí porque es una cosa que si hay que cambiar de camiseta se cambia en el fútbol no en el fútbol usted es del rojo como el américa o el verde del cali o el rojo y blanco del santa fe en bogotá o el azul de millonarios si no se cambia hay gente que dice que de 8 prefieren cambiarse de sexo que de fútbol del partidario del equipo pero la política son azules rojos amarillos dependiendo como esté el billete como compran cositas hablando aquí con gente que sabe de política y sabe todo este trajín tan hermoso pero con todos los defectos pero es mejor que lo que está sucediendo ayer en asia esto es mucho mejor va con la pelota exactamente gerson peña y de josé périca rechazada primero por parte de wilmer wilmer hurtado sobre la banda del costado occidental observó micrófono y estamos en los 23 minutos 35 segundos por arriba usb calendaria 1 0 de abajo el conjunto de villapaz aglutinamiento amontonamiento de gente para un lanzamiento de mano que lo hizo por la vía arriba del altiplano busque esa pelota exactamente el 16 montaño le traza pero está ahora cerca para andrew polo de joven la dejó pasar hombre freiter no la no la no la capturó quedó esa pelota para carabalí y se hizo al control de la esférica el conjunto de de candelaria de arrancar esos tres puntos esta gente ponen calzas prietas hoy vamos a yo estoy que habla ahora más luego con andrés montes delegado dueño del equipo real la cumbre que está jugando de local en la unión valle y hoy está recibiendo a una flecha brava a una banda bien propia como lo es el equipo de árabos estamos conociendo el fútbol del valle y eso que falta por mejor dicho que estos de estos ojitos tengan oportunidad de por desplazarse por todo el país con la firma cristina producción para que vean ustedes que el fútbol es lo que tenemos aquí salen falcaos cuadrados ospinas en mi época el piro al derrama y más atrás jaime silva y más atrás del carlos aponte marcapunta o el mismo este que estuvo hace unos días este señor fabio lugo no hay una cantidad de gente esto es a diario a diario que salen nacen en los callados a estos muchachos y sobre todo sobre estas zonas ojalá hicieran lo que hace lo que hace este los del fútbol a los directivos de políticos del ecuador les obligan a los alcaldes un presupuesto darlos a que apoyen el fútbol allá la segunda división la paga la 500 y 800 dólares mensuales más comida y más dormida así es con vivienda y con comida y lo hace ecuador tres veces menos en población cuatro veces menos en extensión de terreno y estos sinvergüenzas directivos nos tienen bobados la última final espectacular nacional millonarios yo los quiero ver torneos internacionales a ver porque en mitad de semana va a tener que meterse con la sudamericana libertadores volvemos al relato del fútbol por la aficionada acá en el corregimiento de robles juego por la copa tele pacífico gana con arriba calderario 1 se va abajo el equipo de villapaz golpea la pelota de férica arriba arriba no muy arriba muy arriba se fue o no se fue no y la batalla hoy si se extravía la esférica a la banda final para go al kit saca de portería frente a los cáñamos que defiende el guardapiola daniel sánchez del conjunto de villapaz a ver tiene que reaccionar podría ser lujo perder villapaz si puede darse lujo está más que clasificado pero ese primer lugar es importante ocuparlo le roba la pelota como ladrón wilmer hurtado metió a servicio de que es esférica oa y le dieron ahí a este muchacho salió mal librado andrés montaño no lo vio el juez que hubiera sido mala intención quien cerramos circunstancialmente se te rebalaste dijo bueno no tienes igual yo adecuado recibe esa pelota juanda bisoto giro de 180 grados levantó servicio y resta con golpe de cabeza el sanguero central rodríguez y es ya esférica para que el balón se marche sobre la banda del costado occidental vuelvo y observo mi kilómetro 27 28 minutos 28 minutos de la etapa inicial está ganando el conjunto de usb unión social y deportiva candelaria ante el conjunto de villapaz el villapaz actúa con camisa celeste pantalón negro media negra su opositor más pantalón y me y camiseta verde medias amarillas sale y bloquea el balón sánchez dice bien controló la situación saca carabalí esférica por la vida altiplano y es será sacando con rechazo oportunamente de wilmer hurtado el rechazo por parte de peña golpe de cabeza bueno ahora avances de capitán es el capitán guevara con el número 6 por la parte diestra no perdió el contrato de ferica rechazo oportunamente polo vuelve por la ferica el conjunto de aquí está aquí cerramos aquí se empate aquí se empate qué pasó papi qué pacho pacho no pacho nada bueno vuelve y toma la pelota exactamente el número 19 andrés montaño el fighter 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 a pasar sustos daniel sánchez si se anima un poquito candelaria ponen calzas quietas a la gente que hace de home modelo cara villapaz hoy no está en su momento no está no está ese rueteo que se les veía esos cambios de de lado la han perdido la tienen que emplear así empezar a ruletear y cada 10 cambios por ejemplo y recibe esa pelota exactamente silva en profundidad y quedó con la pelota exactamente moreno kevin jugó sobre sus agueros centrales exactamente gómez el marcapunta despejó de ferica cruzó la red que vive el campo de dos rectángulos va con la pelota germán perea y estima el juez que es infracción a favor del equipo verde con a la media amarilla ribetes amarillos bien distinguidos este es de números acá en la copa tele pacífico tercera división que se añora se desea se anhela en lo más profundo del corazón que esto lo pongan en selección no se lo coman todito completo ese ese ponqué de los 36 muñecos va a jugar desde el fondo el salario central exactamente rodríguez resbaló no logró montaño su objetivo la esfera que la pelota para soto la puso por cada millón central y oportuno se va quedando con la esfera desde el fondo exactamente se barcelan ramos despeja pero está por arriba la calicia con el toras hola apuesto que es el 16 no es el 7 también es otro que entra a la palestra germán perea interesantes 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 no es cualquier cosa no es cualquier mel cochita este este equipo sabe y si ha perdido pues uno no entiende porque el fútbol es así unas de calotras de arena ramos no de cierre oportunamente rodríguez y echó pelota solanda del costado oriental repone lateralmente el conjunto de villapaz que hace ciertos dominios alternadamente no se encuentra no es un fútbol no es lo característico del equipo que acostumbra pues siempre a llevar la iniciativa pero ya está pasando los minutos muy pero muy angustiosamente con 33 minutos 30 segundos está perdiendo villapaz 0 a 1 ante su opositor el calderaria acá en las instalaciones del corregimiento de robles le manda servicio hay posibilidad de ataque aquí aquí metió servicio y oportunamente dice buen blocaje de valor el conjunto de villapaz en las manos del golero daniel sánchez saca de feica pero para que queda exactamente para a un grupo lo marcado con el número 14 en su camisa juega sobre el sector central recibe esa esférica exactamente soto la infracción carga y reglamentaria cuerpo y reglamentaria y más que todo a de parte hacia abajo lo limaron en 17 germán perea pero el central dice que no una de las tantas infracciones pero no sin ninguna mala intención informa canalla youtube enrique en tercera tv desde el corregimiento de robles con los servicios profesionales audiovisuales a cargo de empresa crismila productions que estamos siguiendo paso a paso este torneo categoría primera cero tercera división para un futuro no estamos ahí no apagamos la vela no apagamos el mecho lo aprendimos hace dos años y prometo no ya de aquí con los pies por delante maestros nos salimos de eso es la única manera largo servicio de ramos dice es mía y controló la situación el golero Kevin Moreno golero titular al servicio de candelaria fútbol club quien saca por la vía del altiplano la esférica traspasa a la raya que vivió el campo de dos jurisdicciones queda pelota para calabarí juega la esférica exactamente hay de larga distancia golpea la pelota y buen blocaje de pelota exactamente Kevin Moreno lo exigieron y respondió con reflejos eléctricos con reflejos felinos hizo un buen blocaje de esférica se llevó la circunstancia o es decir se quedó con la circunstancia del peligro apaciguó el ataque y pasó la problemática angustiosa que tenía el equipo de candelaria circunstancialmente porque va a seguir insistiendo y ahora el contragolpe era vuelve y toma la pelota exactamente ahí se trata Soto otro ataque de candelaria no se confíen y queda con la pelota exactamente el número 3 exactamente Juan Rodríguez dejó la esférica para 16 al 3 montaño la primera finta y va a la segunda es jugador interesantísimo este muchacho juega a los Robben es derecho pero juega sobre la zona izquierda ahora esa pelota va por arriba 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 se la sueltó Sánchez y la bloqueó pero me lo he dicho fue de Chiripas allí algo me dijo me dijo la divina pero dice que no la pelota para ayer sentamos contragolpe contragolpe a ver intenta ubicarse atrás Soto van a golpear esa pelota no se dejaron acomodar a la zona defensiva del conjunto de candelaria y había posición upside mejor dicho la cosa está candente volvamos al fútbol retornamos acá al corregimiento de Robles donde está perdiendo el equipo de Villapaz se va a uno ante su opositor del turno del candelaria no la ha tenido fácil no la ha tenido fácil y es un equipo que estaba pues intentando clasificar pero vea se está mostrando bien ese equipo bueno rechazo y ahora Montaño se queda con la pelota y anuncia una maniobra individual la primera sigue si carga irreglamentariamente vuelo a ser montaña vuelo a ser montaña van a sacar Sánchez cobra pelota por arriba responde oportunamente Germán Perea se queda Guevara hacia arriba no y quedó en carambola para Sánchez jugó para Juan Fernando Soto vota van Péricas exactamente de Silva dejó pelota ahora para Soto el contacto el contacto de Férica la remacha durísimo durísimo no ambos ambos le pusieron la fogosidad la fuerza pero no era mala intención muy buena muy buena buen recurso el recurso de este muchacho Germán Perea en el piso ya vea que la perdía la enganchó y la sacó y dijo no ni suya ni mía puede ser de ustedes pero con el lateral no lo dejó avanzar bien poro vuelve montaña que pierde muchos metros tiene que irse aquí de mitad de campo hacia arriba hacer un posible contragolpe pero pierde 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 terreno a ver si alguien le aprovisiona de Férica porque ese mal es importante arriba juega la pelota Rodríguez y entonces bien Guevara y recibía Hurtado con Guevara y es Férica que criado en el golero exactamente Daniel Sánchez fuerte esa pelota por Silva es un fútbol intrascendente por rato pero el gasto lo tiene que hacer Villapaz el gasto lo tiene que hacer Villapaz había bajado un poquito el equipo de Candelaria volvió bajo vuelve y sube Villapaz aquí el contagolpe peligroso peligroso y cuando ese rebote lo captura el Bruno Sánchez el credo la biblia y todo está con Villapaz porque la cosa va pero totalmente vencida el 16 Andrés Montaño hola que jugador vamos a dialogar que bien hermano que bien que bien Marlon Jiménez con el 20 atrás pelota exactamente para Montaño 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 quítese juez se va se va al piso y se comete infracción pero es a favor de Candelaria coincidió en la demanda de Arco Rival este muchacho Montaño pasaba unos centímetros el el central del compromiso y entonces se determinó que había infracción y la infracción le pertenece al Candelaria observó mi cronómetro y él dice que estamos en 41 30 de la etapa inicial gol arriba Candelaria cero gol abajo el equipo de Villapaz se pone de pie central Jefferson Díaz de Abaf va a castigar la pelota Johnny el Freiter ojo ese man sabe de eso pelota en el stop registra una forma de peligro para el equipo de Villapaz ojo al palo la mano izquierda y acá pues lo estamos viendo en diagonal pues una cosa es aquí relatarlo otra cosa es actuarlo va con la pelota Freiter o en su efecto Willer hurtado Freiter Freiter no así lo es pelota fuera de campo le corresponde lanzamiento de cabaña frente a los cáñamos que defiende el bolero Daniel Sánchez del conjunto de Villapaz gol arriba el equipo de Calderaria cero el equipo de Villapaz no se encuentran seguramente vendrán las charlas correspondientes ya a esta altura ya debió empatar Villapaz nos tenía antes acostumbrados no lo pullan lo pullan tipo toro en corridas va por el callejón le meten la divisa y ese man ese toro sale con toda claro que allá afuera hay un resto de gente que lo coge es a la mansalva con la pica con las banderillas con la espada con todo estos contra una sola vuelve es esférica exactamente Andrés Felipe Carabalí con el 15 ahora el lanzamiento le corresponde al conjunto de Candelaria Juan Rodríguez es esférica para el capitán exactamente Gabara zona derecha va recibiendo pelota para Gómez levantó servicio al ataque y ojo hizo un pibol del balón y atento Sánchez controló la situación esférica por lo alto recibe Carabalí se queda con la pelota del 7 la rebacha duro se cascaba y se comete infracción y el central está indicando que es infracción que pertenece al conjunto de Candelaria son los conceptos de la tribuna hay que respetarlos también cada uno ve el partido con los colores de su equipo obviamente y golpea la pelota el equipo si es Andrupolo ¿qué número es ese muchacho? Marlon Peña Marlon Peña con el número 11 atento el golero Kevin Moreno una barrera pequeña el 9-15 del equipo de Candelaria pero el testo que registra algún riesgo para la zona defensiva del equipo de Candelaria buen rechazo la saga recibió el capitán exactamente Guevara y esférica que se extravía sobre la banda del costado occidental culmina el juego ha culminado el juego en sus primeros 45 minutos marcador parcial gol arriba Candelaria Fútbol Club o mejor USD Unión Social y Deportiva Candelaria tiene uno con arriba se lo con abajo el equipo de Villapaz seguiremos informando arranca el compromiso la etapa del complemento marcador parcial gol arriba Candelaria cero gol abajo el equipo de Villapaz informa el canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV desde las instalaciones del corregimiento Robles juego por la tercera categoría Copa del Pacífico bueno ya ha cambiado de posición ahora va de norte a sur ataca el equipo verde me refiero a Candelaria y la celeste la fuerza la fuerza jamundeña representada en Villapaz ataca de sur a norte obviamente vamos a ver qué pasa estos subsiguientes minutos puede darse el lujo de perder el partido Villapaz pero el orgullo y el ego no van a dejar no van a dejar tendremos la oportunidad de platicar con la gente de el Calderaria hay muchachos muy interesantes allí vuelve Montaño con la pelota a ver si hubo alguna modificación obviamente se espera a ver está del 8 yo ahora un 8 en las filas del conjunto de Calderaria de Calderaria de Bendigo no era Gómez no pensé que estaba elevado no señor es feica suelta tras el balón y en troconda me está diciendo aquí mi camarógrafo que hubo una modificación en la fila de Villapaz Marlon con la pelota se desplaza sobre la banda el selector de derecho dos adversarios y porque no pateaba patea pero no tira dos pedazos y por poco sorprende a Kevin Moreno se controla la situación que pasó con el muchacho Moreno ahí vamos revisando nóminas de uno y otro elenco en las filas de Villapaz que hace de local pierde 0 a 1 ante Candelaria USB Unión Social y Deportiva desde acá pues si les digo y les doy la felicitación a la gente de Candelaria tiene buen equipo muy buen equipo merecen clasificar pero son cuatro los llamados y en este grupo están Boca Junior Álamos Estado Somarzo Villapaz está el mismo Candelaria y Raíces Mestizas cuatro de ellos pasan los restantes dos se quedan de larga distancia golpea la pelota en un primer rebote y ofrece y capturó la esférica Kevin Moreno el tiro no iba tan fuerte pero logró su objetivo de coger esa pelota Kevin Moreno estoy observando el kilómetro tres minutos de la etapa baja del juego 48 de todo partido con la pelota exactamente Besú mete servicio Marlon Peña y se quedó con la esférica Kevin Moreno sí se hizo el control de la esférica ahora banda derecha Gómez también entró entró el número 15 todo es para adentro bueno miramos Marlon Gerson el que tomaba el que tomaba era la pelota era el 4 el que tomaba el que tomaba conda conda exatlético del equipo de la categoría B pero que tiene su presencia aquí en la categoría va a golpear la pelota Gómez se la deja exactamente el número 4 Ramos golpea la esférica Ramos un mini amontonamiento arriba expectantes defensores de Villapaz atacantes del equipo de Candelaria Fútbol Club ganado el último los mencionados 1 a 0 vuelve y la coloca otra vez la caricia es como para despertar un poquitico de desesperación sí señores entonces el fútbol tiene sus mañitas tiene sus cositas y eso claro no cobrar y qué el juez está diciéndole que ahora sí hasta que ordena el juez ya ordena pensé que estaba tomando el pelo no a ver el hamaque pelota para arriba 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 grita Sánchez a lo Tarzán y se quedó con la esférica sacó Villaral desciende campo defendido por el equipo del Candelaria Fútbol Club ataca Villapaz la pelota para ayer son Ramos ubicó la esférica aquí 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 Ramos primero eso por parte exactamente Ramos del conjunto del Candelaria había posilló el Condas el Condas el Condas el 4 sí ya lo ubiqué luego se dejan coger estos papeles sí ¡Solo! 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 ¡Uy! le mandó un viajado pero no se levanta la acción pusieron el canegión allá a la derecha el 10 que entró Sinisterra Luis Sinisterra con el número 10 atacante del equipo del Candelaria Fútbol Club o el Unión Social y Deportiva confunda pero no ofenda despeje más alto que abajo esa pelota o a la horizontal mejor dicho toca un momento Ramos al centroataque rechaza Peña del equipo de Villapaz Lanza Esférica arriba, arriba, arriba Abandona unos ciertos tramos importantes de su marco el golero Kevin Moreno y se hace el control de Esférica ¡Gol arriba! El equipo de Candelaria Fútbol Club Candelaria USD Unión Social y Deportiva Candelaria frente al Villapaz actuando este último de local el central le va a decir usted no me toma del pelo un saque a tierra ahí algo que tiene que ver con el reglamento que no me entro a meterme en ese tipo de comentarios Saca Kevin Moreno esférica que cruza la raya que vive el campo en dos rectángulos Presta Peña con la pelota de Daniel pierde el control de Esférica otro que entró antes con el número de 17 no no en el 13 en el 13 si lo tenía aquí reportado era viveros del conjunto de Candelaria ubicando 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 no no le mandó un ladrillo mi hijo no no una pedrada le mandó vive esférica traspasa enteramente la zona de marcatoria de la parte occidental trowindra del ofensivo al conjunto de Candelaria despeja Rodríguez y vuelve fuera de campo Peña el zaguero central el hombre de alto de estatura de basquetbolista creo que juega bien al fútbol también defensivamente aparece aparece desaparece aparece es que también los muchachos tienen que buscar el billete ir a su trabajo al entrenamiento es una cosa no es fácil no es fácil esto de coronar instancias superiores y más cuando existen caimanes que le sacan el billete a los papás para que esos muchachos figuren Gómez va a hacer el servicio lateral a favor de Candelaria y es un lateral ofensivo y otro lateral seguramente a favor del equipo de Candelaria otro par de cambios allá yo sé que están ya en el campo de juego se va el 15 entra un 15 se va ah se va un 15 se da Candelaria ¿Dónde está? atacando Candelaria está aquí ¿no? así otra subrogación otro reemplazante en las filas del equipo de Candelaria a Fútbol Club si me decía si señor pero aquí ese ataque de Candelaria uy ¿quién me ha hablado? ¿quién me ha hablado? digo que nada si a lo diablo de Candelaria del Junior en el año setenta y pico si me acuerdo de eso allá en el Betusto Romero Martínez allá estuvimos cubriendo fútbol profesional cuando seguíamos al Deportes Comunicó Toribas ¿sí señor? el 9 y el 11 central el 9 y el 11 aquí me reporta el 9 Viveros y el 11 Diego Ordeñas sí me acordé de eso del Diablo Caldeira y había un resto de jugadores del México y esa banda de Juniors que se ha distinguido por pagar billete y billete y billete billete y abajo ¿qué? no les da una oportunidad hombre dicen que es propietario del Barranquilla Fútbol Club no no diga nada no diga nada que el juez castellano no vio mala intención él sacó su pierna pero lo tocó pero no no lo estima ni el central ni el lateral del niño central levantó su pierna Colayan Viveros tocó el rostro de este muchacho aquí está justo frente a las instalaciones de la tribuna occidental Banda preferenciada acá no hagan reclamos no hagan reclamos que el juez no lo estima así presionan y presionan pero no él metió la cabeza el otro iba allá y le metió la cabeza y entonces pues la idea no era esa ya despejó pues y el que golpearon fue a Joan Conda marcado con el 4 en su camisa un peluqueado muy particular y el mario Oliveros no vuelve a la tierra o lateral no juega no, no pasó no pasó ¿qué pasó? lo dice el tribunal el juez dice lo pasó el saco de la cabeza no se fue esa pelota da ocasión al lechazo por parte de Gómez y esférica que extravía a la banda occidental nuevo lateral ofensivo para Villapaz sigue apretando a los empujones acomodado pero el empate es lo primordial para no ser humillados en casa si está mal cámbienlo si está mal no conviene no conviene cámbienlo cámbienlo que allá hay gente allá hay gente Villapaz tiene buena nómina saca llevar conga hoy no jugó por ejemplo Freddy no jugó bueno como les digo hay ocasión de que pues la gente está buscando su trabajo otra vez puede hacer fútbol aquí aquí ingresa desbrata la carga de que suelan oportunamente desde el fondo exactamente y el capitán Llevara ahí se metió se metió se metió se metió al muerto y por poco lo hacía la vista Daniel Sánchez se salva providencialmente el equipo de Villapaz se está salvando el equipo de Villapaz pierde 0 a 1 con su opositor USB Candevaria estos cuadrangulares van a estar buenos ahí va a estar el América va a estar el Julián Vásquez va a estar otro más a del tiempo que yo he logrado verlos el de Puerto Tejada ya ha comenzado a ponerse mejor el campeonato indudablemente ya estas entidades estas instancias semifinales van los cuatro mejores de cada grupo cada grupo contó con 10 adversarios 10 fueron por grupo 10 del A 10 del B 10 del C categoría departamental tercera división me decían que en Bogotá se juega no se juega en el O'Layen no pero es otra cosa diferente la liga que mejor trabaja este fútbol de tercera es el Valle soy bogotano y no le meto regionalismo ahí está infracción se juega riesgo nos bajó la carga el nuevo Viveros disputa arruamente con Tonda se ha peluqueado este Viveros está está chévere un racimo muy bonito es algo especial saca la pelota Gómez laterala a favor del Candelaria busca Viveros los adversarios y se queda con la pelota Andrés Podo atrás al bolero Daniel Sánchez bueno ahora inicia el fútbol el equipo de Candelaria desde su zona de saca aquí está no a la pelota a la distancia por poco por poco empleo un tiro de unos 40 metros tiene que patroa ahí Marlene Peña el marcado gobernante por poco por poco por poco bueno yo veo mi cronómetro 17-30 de la etapa del complemento van pasando los minutos angustiosamente para el equipo de Villapaz gana Candelaria USD acá en condición de visitante ante el Villapaz golpea la pelota Kevin Moreno golero titular del equipo del Calderaria Unión Social y Deportiva hace la pelota Peña y Peña se dio comprometido y sin vergüenza sin pudor echó la pelota a la lateral dijo no yo no me enfrento al delantero ese que estaba como importante e interesante arriba si señor el lateral le pertenece al conjunto de Calderaria lo hace exactamente Gómez falta infracción de Chacón que ingresó también en la etapa del complemento Chacón marcado con el número 16 en su blusa el ofendido y el golpeado el número 7 es Perea que equipo tan interesante y otro que golpea no ahí estaba el 10 también bueno el muchacho y el 6 como siempre el capitán Guevara Guevara va a golpear la pelota pelota de amontolamiento a rematar Candelaria a rechazar obviamente al equipo de Villapaz de reojo veo el colómetro 19 30 esférica allá a media altura golpe de cabeza contra el piso pero se la dividió Daniel Sánchez estuvo bien esto esta imagen y todo esto está dando a cualquier punto mucha gente me dice hombre Villapaz ¿por qué Villapaz? es que tenemos un lazo afectivo sentimental emocional de todo aquí somos parceros de esta tierra linda centra ay 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 ¿qué pasó? sin la defensa con la pelota exactamente Mario más normal no pues es la pelea es la pelea y levanta servicio y no sin poder echar rápidamente Ramos aleja la circunstancia al pedido la plata que va Viveros con ahora el equipo de Villapaz jugó con Andrupodo golpe de cabeza exactamente de Bermúdez le ha entrado en fuerte y es ese el cartón si es amarillo obviamente le sacaron cartón amarillo alberto ya que infraccionó al número 10 que lo perdido Luis Inisterra no baja la guardia le atacan pero también ataca este muchacho el 6 Néstor Guevara ya tiene unos años ya el muchacho por ahí yo le diría que unos 26 pero sabe sabe de esto la experiencia con la juventud mezclada pues da resultado obviamente y golpea la pelota en stop pelota quieta para crear una circunstancia de peligro en contra de Villapaz lo hace Guevara no sin ninguna dirección y sin ningún peligro la esférica traspasa la última línea por la vía aérea cualquier saque de portería frente a los cáñamos que defiende Sánchez lo hace otra vez pelota en la zona ecuatorial no está como bien hurtado otro saque lateral esto es de fuerza de empuje esto es esto es fuerza testicular maestro lo que le están metiendo esos muchachos Konda con el número 4 a razón ubica ese peca para Marlo Peña dejó esa pelota para Diego Zamora se la adentro es esférica y atento Kevin Moreno dice es mía y controla la situación 22.30 22.30 de la etapa del complemento ya vamos casi que ya más de la mitad del segundo tiempo o las tres cuartas partes del juego se recibe Andrew Polo deja para Konda Konda regresó de esférica para Polo está buscando Bermúdez se interpone no es una fuerza con todo vuelve 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 oiga oiga la levantan bien la tocan bien sí el último en tocarla rebota y va llegando a la esférica a predios defendidos por Kevin Moreno golero titular del conjunto de Candelaria aún no se ha salido de su de su sorpresa todavía o no como llamamos eso de su fútbol pero no 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 es útil el equipo de Villapaz a ver en esta iba regresando un ladrillo a eso Dómez la para con la derecha tiró hacia arriba Juan Fernando sacó propietario Gómez Viveros esa pelota para el capitán Guevara lanzó en diagonal raya última no repondrá el saque de portería el equipo de Villapaz sigue perdiendo 0 a 1 acá de local de home no se ha sacudido todavía bueno por ahí a ver en este avance son de estatura un poco más de contextura física de altos estos muchachos de Candelaria le hizo la zancadilla no reglamentaria y se comete infrachón saca Sánchez jugó a los zagueros central levantó esa pelota la recogía montaño no era hurtado se comete infracción a favor del conjunto de Candelaria USD gana 1 a 0 ante el equipo de Villapaz informe al canal youtube Luis Enrique en tercera TV en arbolamos la tercera división la bandera no la bajamos muchos se divierten con la selección colombia con sus equipos profesionales yo también pues hago parte me gusta ver observar detallar pero aquí si no se pierde el tiempo aquí es fútbol fuerza fútbol enjundia fútbol voluntad punto honor ganas todos los epílogos todos los atributas que se puedan expresar a esta gente del balón pie materno como es que están solos desde el 48 al 91 solo solo 43 años solos es que el fútbol va a tener unas pindoritas pero así soltándolas esto se trajo el fútbol como cuando usted instala un circo en un pueblo a divertir si gente retirada de varias partes del mundo que guzmán cabal que era el gerente de ahí mayor le digo a la fifa no nos importa desafírenos el mejor fútbol del mundo lo tenemos en colombia así desafiaron claro se jugó pero ahora y con qué dinero pagaban yo no entiendo ese lo que si entendí fue ese manotazo de parte de Kevin Moreno y evitó una anotación segura sigue pasando y transcurriendo los minutos angustiosamente para el conjunto de Villapaz marcamos 27 27 de la etapa baja del juego 18 para que culmine los 90 reglamentarios y está ganando el conjunto de USB calendaria en condición de visita le están vulnerando la casa le están volando el corchito aquí a Villapaz que hacía rato no lo veíamos peleando es decir siendo derrotado la última vez en un de por Valencia eso fue como en el 21 si estoy mal si en el 2021 22 el de por Valencia que le di un baile y 3 a 1 cuidado Bermúdez Daniel Viveros intentaba recogerla ahora y ese rechazo de Hurtado pelota arriba 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 rechaza a Peña férica pelota para Polo Conda claro que lo tocó y el hombre aprovechó digo yo me voy al piso y el juez me compra la infracción y eso fue lo que hizo Gómez le abrió la mano pues es normal pero lo considero infracción que pertenece al conjunto de Candelaria Fútbol Club y golpea la pelota el número 4 Sebastián Ramos marcado en su 4 en su dorsal cambiada la inférica la inférica se escapó de la parte oriental nuevo lateral de manos ofensivo para el equipo de USD Candelaria claro cuando que tal que le estén metiendo la mano al álamos hoy de la unión ahora más tarde me me ateo claro ya estaremos fuera del aire pero ahí estamos siguiendo el torneo lo mejor posible ya tendremos las condiciones de respaldo pero seguimos cinco meses aquí frente frente a frente nos divertimos nos apasionamos sentimos este fútbol con él aprendimos fútbol aficionado en las canchas con los cassettes se cometió un grave error de irme al profesional un tiempo pero no yo dije no yo remato mi vida es aquí aquí es donde uno aprecia una serie de cosas y aquí es donde se puede construir el país cada uno tenemos en nuestras manos un pedacito de país empleémosla de la mejor manera posible esa no se la compraron ahí si era más infracción depende de la situación del juez y depende de la distancia pero allá también estaba cerca en línea sigue apretando Villapaz Soto ese Villapaz no se deja su empeño muy abierto ese balón chacón ahí 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 no no aire regresó la esférica golpe de cabeza despolo hacia el goleo Sánchez Peña balón propiedad de Andrew Polo sede Férica recibe Diego Zamora con el 8 pelota para Polo la puso por el callejón izquierdo ingresando Zamora ahí hace la pantalla allí Rodríguez para que su bolero Kevin Moreno se quede con la circunstancia del peligro 31 21 corre corre reloj diría la parcial y los muchachos del equipo de Candelaria váyase lo más despacio el reloj dirá lo de Villapaz Soto Peña cambia el costado se gritan con los muchachos carabalidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ahí va Zamora Fonda y usted va el chazo el chazo el chazo el chazo y la saca el chazo del conjunto y la paz vuelve y rechaza con la punta lo punteado lo punta para arriba del tipo arriba y abajo como una Daniel se iba confundiendo tanto atacantes de Villapaz como defensores de Candelaria pues poco por poco Juan Fernando Rodríguez echó las pelotas hacia arriba Fonda perdió el esférica y ahí que había posición obsade situación irreglamentaria de parte de los atacantes del equipo de Villapaz y va a haber otra sublocación otro reemplazante 7 por 10 o sea el 7 es Daniel Bermúdez y el 10 ingresa el 10 el 10 Jordi Peña a ver a ver Jordi este como que creció un poquito más yo estaba más chico ha crecido pero desde que no haya crecido con el codo porque me han dado las referencias ojalá que no de pronto puede ser como por pasar un ratico pero no se vaya a dedicar a ese a chupar porque no sirve mi hijo viveros ahí hay ahí hay ganando el candelaria y depende de resultados eso se aprieta se aprieta 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 poso mi vista en el cronómetro 34 14 gol arriba candelaria USD unión social deportiva candelaria se lo va abajo el equipo de yo exactamente de Villapaz acá el corregimiento de Robles saca Gómez con el 8 con un zapatazo fuerte ese número 4 Ramos pero el 7 perea también mostró dotes futbolísticas le iban limando le iban poniendo pues ahí le iban allí como pintando con cierta fortaleza aprieta para la vía de los amores onda aquí está le da la distancia lateraliza y ahí el hombre mucho tirín tirín y nada de paletas saca la tela alguien ha ido a disparar pero mucho toque toque y del gol nada y que se requiere urgentemente 35-38 va corriendo el reloj y no no habíamos visto a Villapaz de esta forma y está perdiendo pues no sé si merecidamente pero no, no no es el Villapaz hoy Villapaz está desdibujado debemos saber si le da por lo menos el resultado saca el empate Zamora rechaza bueno el 7 con ayuda perea insiste Villapaz vuelve son sangre lateral a favor de la casaca celeste pantalón negro me refiero a Villapaz claro en base a monitor pues más chévere uno hay con la lista de jugadores y conocidos hace mucho rato golpea la pelota y Kevin Morelos mostró inseguridad rebotó y como que dijo no está esto para cogerla y se quedó con la esférica saca hurtado saca hurtado siempre son partidos de 93 95 y a veces cuando se fueron el barullo en las tribunas o cualquier cosa un lesionado muy grave al fin eso se va a estar los 10 minutos pero bueno aquí no están sucediendo esas circunstancias y va a golpear la pelota el 6 Guevara capitán 26 años y esclasudo esclasudo el hombre el hombre sabe de esto este tipo de personas servirían en esa tercera división saben controlan manejan distribuyen si generalmente la mitad del campo de juego y por ejemplo la metió por arriba ya como decimos como vemos a Villapaz como lo vemos Jordi demasiado atrás la esférica va a la última raya siguen corriendo angustiosamente los minutos para Villapaz que pierde el local saca de portería frente a la valla que defiende el golero Kevin Moreno saca esférica que cruza la raya que vive el campo en dos rectángulos justo rechazó Konda pelota para Gómez arriba Polo 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 Reiter ¿no? 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 ¿entonces qué es APA? ¿qué pasa muchachos? a ver Villapaz Konda oportunamente viveros la recuperó Manu como de casa pues viene a buscar 19 Freiter Freiter ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! la recuperó atrasó mucho pero Fernando se quedó con la circunstancia del peligro apaciguó ese contraataque del equipo de Candelaria sorpresivamente pierde el conjunto de Villapaz larga distancia buen bloqueje esférica quedándose con la circunstancia del peligro y cogiendo ese balón cubra la herramienta sobre la pieza y asegura de ese balón el conjunto de Candelaria despeja por los aires tipo misil lo que está pasando allá arriba en Ucrania y Rusia Dios mío Dios me los bendiga esas prepotencias hermano nadie dura cien años ¿qué tal? ¿qué tal a ver? ¿cuánto tiene? 450 no tengo 600 y sigue jodiendo aquí en la tierra hombre no hasta ahí estuvo bien bueno infección hasta ahora la calificación se la está llevando el equipo de Candelaria sí señor buena calificación buena presentación los tres puntos y aquí en este pasto mucha gente dice que esto es alto de la grama que problemas si el mosquito el genjera de este lado no atacó porque es que hubo hogueras en un comienzo hubo hogueras y eso lo despantó al otro al frente para la parte oriental ya se ha colmado más gente más público aquí presente en el escenario del corregimiento de Robles hagamos un paneíto ahora aquí sobre la tribuna la parte occidental de cómo la gente viene a apoyar a su equipo de Villapaz pero hoy se está llevando la derrota Jordi Jordi posse esférica muy largo ese servicio largo y largo y escapó a la banda final este candelaria jugando el antepasado puso en calzas prietas al jumbo el empate o regalos que no recuerdo bien recuerdo muchacho carvajal exactamente magnífico magnífico freiter saque portería saca Sánchez Andrew Poro Juan Fernando no no con ganas con ganas echó esa pelota hacia arriba fuerte rechazo por parte de Rodríguez Juan resta oportunamente golpe de cabeza de Vámez tras el balón el equipo de Villapaz que sigue apretando pero a los empujones al atropello a lo que llegue Conda vuelve Conda este es el vicio resta y desde atrás Rodríguez se evacuó del peligro Juan Fernando Rodríguez del equipo de Villapaz despejó pero un contrario Viveros atacan dos únicamente del equipo de Candelaria cuatro defienden de Villapaz y lógicamente mayor número de hombres del equipo de Villapaz hay de Ailoso vamos Conda en el camino de Gómez en el camino de Gómez Marlon y Gómez le dice no pasa prefiero un tiro de esquina y le corresponde al conjunto de Villapaz un gol arriba USD Candelaria cero gol abajo el conjunto de Villapaz se dice efectivo el cobro cerradito fecha solideros Jesús fue bueno Jesús fue bueno con maestría con tranquilidad sinisterra Jesús es sinisterra Peña defensor del equipo de Villapaz recibe la pelota de Jordi se disputa arduamente el balón no van más de tres jugadas a ver intentaba poner la pelota que va pero no consiguió su objetivo ahora el contragolpe contragolpe el modelo la pelota espérica para Guevara Guevara con el balón la razón va ubicando esa médica para Gómez Gómez con la pelota juega espéricamente a la buena de 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 la buena ventaja pero cuando no se podía ya y el disparo libre le pertenece al conjunto de Candelaria Fútbol Club es USA Candelaria es otro equipo que está actuando ya patrocinado por la alcaldía de Candelaria esto es una parte son dos Candelarias Gómez golpea la pelota 46-25 hijo de madre ay Dios mío va a sorprender Candelaria llevándose los tres puntos buena presentación buena presentación buen equipo hoy no estaba en su forma en su debido condición futbolística el equipo de Villapaz Gómez o en su efecto el Capi Guevara Néstor Guevara y ya comenzaron a pasar los minutos para el descuento ya era adición no sabemos que pueda pasar de estos subsiguientes minuticos o segundos sería Gómez 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 tira pelota hacia arriba sabora Jordi uy que pelota que le pone rápidamente pelota para Marlon jugando Marlon Peña para Marlon Peña llegando la pelotación no 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 el rol visual ilusión óptica dispenseme la pelota para Marlon vertical baja la espada la mano izquierda la parte inferior yo pensé que cogían un rebote y lo que hizo fue salir esa pelota llevar los segundos escasos por favor Dios mío este fútbol es algo especial yo lo cantaba hombre en el 8 a ver vuelve y juega la pelota de Villapaz Gerson a Carabarí y no sin fuerza con fuerza quiero decir sin tipo de vergüenza nada ya no se quiere saber nada del fútbol aquí dúctil ni manejo de pelota era un hecho como le mandó esa pelota y yo le dije entró entró no 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 pistola como se para el loro no señor y si se la gana mejor dicho son cosas de cosas que pasan no aprovechó y el palo dijo no el milagro dijo sí al equipo de Calderaria Fútbol Club sigue avanzando no impresión mano malopla hoy lo fue Villapaz hoy lo fue hoy lo fuiste hoy lo embarraste y ¿qué dice el juez? pinta se gana el minuto más y otra amarilla ahí para que vara sí este es este es un repellejo mi hijo el tipo ya sabe eso saque central le dice ahí a Rodríguez que eche pelota por arriba yo firmó el empate yo ya creo que no tiene que ya vamos a 49-50 es decir 50 minutos 5 más y ese Gómez para arriba a la comuna es Férica para romper las nubes ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ahí está ahí está no 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 ¿por qué no golpeas a por lo menos de muerte está el nombre? no jodas así no y culmina el partido señoras y señores finiquito de las acciones tuvo la ocasión hasta el último milésima de segundo del equipo de Villapaz no lo fue así y Candelaria hoy una buena elección de fútbol buen rival buen rival continuaremos informando continuamos en la información deportiva de remate hoy un palazo de fútbol es así tengo al presidente del equipo USD Unión Social y Deportiva Candelaria buena tarde hijo ¿cómo estás? de mucho gusto Eduardo Cano correcto amigo Eduardo bueno ¿cómo vive el asunto? no veníamos hoy con la ilusión desde Candelaria veníamos mentalizados a que teníamos que venir a hacer partido tenemos un gran equipo unos muchachos que tienen mucha ambición y hoy veníamos por los tres puntos y lo hicimos hicimos todo el trabajo perfecto me gustó ese 19 no el conjunto bien no sí pero ¿cómo es que pierden puntos allá en casa? sí el fútbol el fútbol es muy raro en los últimos minutos se nos han ido puntos importantísimos pero ya hoy veníamos mentalizados que hoy teníamos que quebrar ese destino y importantísimo y nos vamos contentos porque este es el mes del cumpleaños de nosotros hoy precisamente estamos cumpliendo nueve años de fundación bueno ¿cuántos puntos en la tabla? en este momento creo que estamos cuadrando 26 o 27 puntos y nos metemos otra vez en el grupo de cuatro porque estaban que los sacaban sí hoy creo que nos metimos en el grupo de cuatro hoy hoy está jugando este Álamos 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 que está arriba y estaba también Boca Juniors Boca Juniors que viene pisando fuerte por Somarzo también es un grupo muy reñido un grupo muy potente seis doce quedan y cuatro pasan sí señor hoy como le digo venimos a una plaza demasiado difícil y nos vamos contentos porque nos vamos con tres puntos muy bien trabajados aparte del cuerpo técnico y los muchachos vamos a hablar con la gente y les felicito muchas gracias Eduardo Cano presidente del club y venían con la con la suya mentalizados para triunfar y a fe que lo consiguieron continuaremos informando proseguimos en información futbolera hoy desde Villapaz este campo se ha convertido en un campo duro y difícil pero hoy Candelaria le digo que como la vuelta tome que más amigo Freiter bien bien gracias a Dios sí fue un partido muy aguerrido pero vinimos desde Candelaria con la mentalidad de los tres puntos porque no nos sirve ni el empate ni la derrota mucho menos entonces fuimos mentalizados con los tres puntos y hoy se pudo ver un equipo confiado un equipo que metió que luchó hasta el final y gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos en este campo que no es nada fácil porque Villapaz es un equipo que corre del minuto uno hasta el minuto noventa y físicamente están muy bien armados entonces nos enfrentamos con un buen rival pero gracias a Dios pudimos recibir los tres puntos por el físico y el hablado Caribe Samario no Valledupar ah bueno por ahí estaba Valledupar no tiene costa es el único departamento que no tiene costa pero hace parte de los ocho del Caribe exactamente una ciudad muy linda pero hace parte de la zona Caribe oiga me gustó un espuerazo impresionante el gol tuyo muy bonito gracias a Dios sí encontrábamos una presión alta una recuperación de balón del volante cinco de ellos y pudimos filtrar rápidamente con el extremo y el extremo pudo lanzar un paso al punto penal y gracias a Dios pude definir al palo contrario del arquero y gracias a Dios conseguimos el gol y también pues en el último si vio como se paló dijo no no la verdad sí estábamos bendecidos bendecidos sí también hermano la gloria y la honra está para Dios porque sí pudimos ver la mano de Dios que nos ayudó en este partido la verdad que sí el minuto uno y como te decía es un equipo un rival muy difícil un equipo con jugadores muy talentosos pero gracias a Dios fue palo para que no pudieran conseguir el empate correcto amigo Freiter te deseo lo de mejor de las suertes y ojalá clasifiquen estás en el canal Luis Enrique en Tercera TV ahí vas a aparecer la semana entrante estás subiendo esto o hacia el final de semana de pronto listo muchas gracias el amigo Freiter una habitación por la parte derecha de la zona oriental e hizo un un tacón un pase de escuela espectacular y con eso marcó el 1-0 y se llevaron tres puntazos de oro continuaremos informando proseguimos en información futboleda ya de remate de torne batacaso bravo pero con fútbol bien propio Néstor Buenas tardes ¿cómo estás? ¿tú eres del Valle? ¿de qué parte? del Valle del Cauca ¿no hay algo recto? 25 26 23 años bueno un poquito más pero yo veía ya has jugado tiempo hace rato tiempo sí señor sí señor empecé en Envigado y ahí pasé al Cali ¿y qué pasa en ese cuento? no en ese entonces era muy delgado me pedían más más cuerpo y lastimosamente no era el tiempo de Dios esperando que Dios me dé la bendición es el punto y coma la pausa en la mitad sí señor sí y te hacen casa y entonces como que le hace llegó tanto el momento en que el juez le dijo tome su amarilla claro es manejando tiempos sí y el mismo va arriba sí señor claro ¿no? y venir a ganar acá y todo a Villapaz no es fácil sí de todas maneras bueno te deseo lo mejor de lo mejor y siguen ustedes con esto fue una respiración boca a boca sí señor es que el empate el empate no lo hubiera servido bueno señor teníamos que ganar sí o sí bueno esperemos a ganar el sábado contra Álamos a las 8 y media de la mañana en la troja ay 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 uy qué clasicazo hombre lo patrocinaron estaríamos allá ahí está la clasificación y así va a ser con la ayuda de Dios sí es un rival fácil no lo conozco hay un once ahí que jugó en América no papá eso es una banda sí hay que seguir trabajando pero ustedes son otra mini banda pero también se hicieron conocer hoy y qué bueno vas a aparecer en el canal Luis Enrique en Tercera TV bueno señor mucho más tanto gusto muchacho en la mitad del campo de juego hombre que ordenó bien ya yo le veía 26, 25 tiene 23 pero que que más con textura que más cosas que estos saben que es el detalle que los muchachos como no llevan esta no hay un buen patrocinador pues es el detalle continuemos informando bueno el rebate futbolero hoy viernes miércoles 21 esa sonrisa es de oreja a oreja Irwin Pardo cómo está amigo tú decías tengo un buen equipo no lo había visto no lo había visto qué verraquito oiga y ustedes chiringuean pero es que este fútbol es una cosa rara así es así es hemos perdido unos partidos la verdad Luis que a veces dice uno bueno el fútbol así como se lo acaba de decir pero bueno aquí estamos dando la lucha esperamos hasta la última fecha seguir dando la pelea y pues ahí estamos con la ilusión de clasificar a la siguiente ese tiro en la base vertical izquierda en la parte inferior yo lo grité y dije anotación que es la forma de gritarle uno al gol no el balón no hace extraño hacia dentro sino para afuera hermano estábamos bendecidos esa es otra parte también que gracias a Dios a Dios lo que es de Dios y a Calderaria lo que es de Calderaria oiga que el sábado ahí está la clasificación sí señor ahí está la clasificación y bueno igual así como la misma manera que afrontamos este partido pensamos afrontarlo el sábado con ellos y lo tiran tempranísimo 8 y media 8 y media bueno está interesante también ese número 6 el 7 un equipo interesantísimo sí y lastimosamente don Luis no hemos podido digamos tener una secuencia de trabajo con este grupo porque han habido unas cuestiones aquí pero gracias a Dios ahí está mudando la pelea y yo sé que para el segundo torneo vamos a salir mucho mejor dinámica ¿qué pasó con Carvajal? Carvajal anda por Ecuador anda por Ecuador y en la ficha al lado tuyo o al lado de la otro en el Candelaria FSC sí bueno bueno lo importa es que el muchacho está allá y está haciendo su en segunda siguiendo sus sueños exactamente uy estoy viendo una cantidad de gente de Colombia especial del Valle allá en segunda sí y en Ecuador en Honduras acá también del compañero también hay varios jugadores en Honduras y bueno eso es la telepacífico es una buena vitrina ¿sabe qué hace el gobierno allá en Ecuador? les dice a los alcaldes está esta plata pero la van a invertir en esto y esto o lo invierten o la invierten eso es lo que nos falta muy parecido aquí le felicito y si pudiéramos acompañado magnífico vamos a hacer el esfuerzo y créame que yo tenga ahí su contacto y en cualquier momento lo estamos solicitando listo Luis muchas gracias tanto gusto felicidades Irwin Pardo el DT salió sonriente ya fue que tiene un buen equipo yo dije bueno increíble increíble y este fútbol como ve la Villapaz unas de acá otras de arena hoy le tocó ni la cal ni la arena hoy le tocó bailar con la mafia daremos el último reportaje y nos iremos seguiremos informando rematamos la información deportiva tarde un poquito así como arratonada grisácea y derrota para la gente de Villapaz ¿qué más vivimos? que más buenas tardes buenas tardes para todos los televidentes bueno ¿qué pasó amigo? este equipo es una cordillera fútbol de igual manera creo que en el segundo tiempo se hizo un buen juego el equipo mejoró mucho en cuanto a actitud y en cuanto a desarrollo del juego por ahí no no se da el gol pero bueno siempre siempre se aprende y esto tiene que servir para corregir y para aplicarlo el fin de semana mire que el último dos situaciones como en los 180 segundos si la del vertical y la otra que con el chino y le pegues así con el borde externo y la con el interno con el externo con el piedra de una vez si no es fútbol es fútbol y es raro y eso es lo lindo y eso es lo que nos gusta a veces se da a veces no hoy desafortunadamente a nosotros no se nos dio pero considero que se hizo un buen segundo tiempo mejoramos mucho respecto al primero nada seguir trabajando seguir trabajando el sábado se viene un buen partido entonces contra quien ustedes contra Alamos este sábado si acá otra vez de local no hay tiempo de nada toca ya voltear la baja si señor pues de la tarde uy ese si es una banda propia hay que trabajar hay que trabajar no hizo falta ese gol adelante en la mitad si de hecho hicimos el nombre es punto y coma hermano hicimos varios cambios faltaron siempre cinco jugadores titulares esto con con ara de darle la oportunidad pues a jugadores que casi no habían tenido minutos pero lo que te digo seguimos trabajando y y nos estamos preparando para el gran objetivo si es el último partido con Alamos ya usted ya no más si tenemos el último partido con Alamos y ya cerramos es la decima octava fecha ya echado si ya quedamos ya listos no y es que tienen a Alamos lo tienen pero estaban diciendo que iba a jugar Candelaria a las ocho y media no se como la vuelta no no sé la verdad no sé como sea yo solo sé que el sábado nos toca contra ellos y es la última fecha de nosotros ya de todas maneras bueno unas son de calor otras son de arena no sé si a ustedes les entrego la calor les entrego la arena pero hoy no fue y desde que inició desde que inició no esos cambios que uno los tiene los tiene acostumbrados si no no fue bueno el primer tiempo no fue un buen primer tiempo pero se mejoró y desafortunadamente no se consiguió el gol pero bueno la última Didi Maponza jugamos en fútbol profesional ¿cierto? sí señor ¿los equipos? Alianza Petrolera Atlético Nacional pero en ese entonces cuando tú viajaste ¿pedían platica? no ¿eran méritos? sí claro ese cuentico viene ahora hace unos añitos poquitos sí no era mérito yo hice mi división en menores en Atlético Nacional de ahí 2011-2012 fui a jugar a Alianza Petrolera en el 2010 debuté con Atlético Nacional también en el 2015-2016 jugué con Depor con Atlético aquí en Cali esa es como la carrera que hice bueno que es campeón con Alianza también campeón de ascenso y campeón del torneo de la BF ya y que por dentro el color de la es de el mechita o es verdecito ¿cuál es? no, Atlético Nacional ah papi sí ¿y tú eres valleno? sí yo vine acá del Valle sí, lo que pasa es que como los muchachos siguen al campeón de todo el país al que es campeón sí los que están así entre 8, 10, 12 años ok no, yo sí ya desde chamaco yo me fui para Medellín yo Atlético Nacional claro, claro sí y hoy claro está con su nacional sí, claro va a recibir a ese millonario que no va a hacer cualquier cosa buen partido sí, buen partido buen picado vamos a ver cómo entorna eso bueno, voy a clarificar el asunto porque está interesante esa banda de Álamos bien propia sí, muy buen equipo tienen muy buen equipo ellos esperemos que el sábado podamos brindarle un buen espectáculo a la gente y ojalá sea a favor de nosotros listo, vivimos listo tanto gusto el arte del conjunto de el Villa Paz Fútbol Club reconoció que hoy y lo reconoce la gente que no estuvo en su mejor momento bueno, mis amigos muy amables por su atención prestada a todos mis seguidores y patrocinadores del canal YouTube Luis Enrique En Tercera TV desde las instalaciones del campo deportivo del corregimiento de Robles municipio de Jamundí los servicios profesionales a cargo de la empresa Crismila Productions bajo la dirección de sus jóvenes empresarios Santiago Cristancho y María Camilo Osorio la frase de exhortación con motivación para Colombia como nación una mano lava la otra las dos lavan la cara y lavemos todos juntos la cara de nuestra bella y querida Colombia la frase eco para Colombia no la olvidemos en un plan de emprendimiento social para el fútbol colombiano el reverdecer de la tercera no es una simple quimera el herramienta eficaz para complementar los acuerdos de paz no se diga más nos acompañan y nos seguirán acompañando con el CA recibe energía con seguridad viene de web service la solución a tal alcance a camas paralizados servicios garantizados y especializados y de Luis Enrique Villamil distribuidos de alimentos de cocina el acero inoxidable venta mantenimiento y repuestos el acero inoxidable también se golpea se raya se quema pero tiene una ventaja frente a otros metales un antes y un después además cocina dependiendo la humedad del alimento usted cocina sin agua sin grasa y sin sal contáctenos 319-437-4838 y como digo yo preparando sirviendo y comiendo y guardando en el mismo recipiente 4 en 1 39 años de experiencia contacten los 319-437-4838 su amigo y servidor de siempre como emprendedor nacional Luis Enrique Villamil y con mi eslogan inclaudicable desde el oriente al occidente y del norte al sur fútbol colombiano tercera división anhelo singular objetivo plural en toda Colombia deporte del tic del balón de convicción con predicción para la nación sin más dilación a la reactivación y oficialización de la legítima tercera división hasta la próxima y una feliz tarde ¡Gracias por ver!